El día de hoy es un día muy particular para IMSA, muy importante. IMSA, hemos sido muy afortunados en tener un Ministerio de Desarrollo Productivo y un gobierno de la provincia de Mendoza que supieron entender la importancia estratégica que tiene la compañía sobre todo por las exportaciones de tecnología que hacemos a todas partes del mundo con Mendoza, con gente de Mendoza, con pymes de Mendoza y bueno, gracias a eso y al trabajo de tres equipos durante un año es que hemos logrado llegar a hoy donde vemos una IMSA en el largo plazo una IMSA con una continuidad hacia el mundo y además creemos que vamos a poder dar mucho trabajo a las empresas mendocinas y a las empresas argentinas. IMSA nunca paró, ni siquiera en pandemia paramos. Nosotros hoy estamos trabajando, estamos reemplazando turbinas para Yacyretá, generadores de Yacyretá también, estamos construyendo un reactor nuclear, el primer reactor nuclear argentino para generación de energía, estamos trabajando para YPF, haciendo aerogeneradores, paneles solares, parques solares y hoy estamos saliendo a competir al mundo después de esta primera parte de la reestructuración que se completa hoy estamos en Estados Unidos con licitaciones en Estados Unidos, en Asia, en Brasil, así que vemos un potencial muy grande tanto para la Argentina como para el resto del mundo. O sea, IMSA vuelve a posicionarse en el mundo y vuelve a posicionarse en el mercado que estuvo siempre.